En este video se va a hablar de la energía y el factor de calidad para un movimiento amortiguado. Y se verán los conceptos de movimiento amortiguado, energía de un oscilador amortiguado, potencia disipada y factor de calidad. Cuando sobre el sistema existen fuerzas disipativas como fuerzas de fricción o fuerzas retardadoras, se dice que el sistema tiene un movimiento amortiguado, porque a medida que pasa el tiempo la amplitud de movimiento va disminuyendo hasta detenerse. Esto se debe a que las fuerzas visitan la energía contenida en el oscilador y la entregan al medio circundante, lo que hace que el oscilador vaya perdiendo movimiento con el tiempo. Estos sistemas pueden ser descritos mediante una ecuación diferencial de segundo orden, que depende de un factor de amortiguamiento gamma, que depende de la constante de amortiguamiento y la frecuencia angular natural al cuadrado. Cuando gamma medio es mayor que omega cero, el sistema está sobre amortiguado. Eso quiere decir que el sistema tiene un amortiguamiento alto, no oscila y regresa al equilibrio después de un tiempo. Cuando son iguales es el caso límite entre un movimiento oscilatorio y no oscilatorio. Se conoce como críticamente amortiguado y en ese caso el sistema regresa rápidamente al equilibrio. Cuando omega cero es mayor que gamma medio, se tiene el caso subamortiguado. En este caso, debido a que el amortiguamiento es bajo, el sistema puede oscilar hasta detenerse. El movimiento va disminuyendo su amplitud exponencialmente y la frecuencia angular de movimiento es omega a. Además, se tiene un cuasiperiodo de la forma 2pi sobre omega a. Para este caso se va a estudiar la energía y se usará como ejemplo un sistema masa resorte. La energía del sistema masa resorte está compuesta por la energía potencial elástica y por la energía cinética. La energía total disminuye en el tiempo de forma exponencial como será en la animación. Y el término de sub cero no es más que la energía del sistema masa resorte en un movimiento armónico simple. Entonces, se puede decir que la energía total de un sistema en un movimiento amortiguado al principio es la energía en un movimiento armónico simple, pero esta empieza a disminuir en el tiempo de forma exponencial. La potencia disipada se puede definir como la cantidad de energía entregada por el sistema al medio por unidad de tiempo, y esta se puede calcular como la derivada de la energía total en el tiempo, y sería igual a gamma por la energía. El factor de calidad en un movimiento amortiguado mide la relación entre la energía almacenada y la energía disipada por ciclo, y esta relación indica la tasa de pérdida de energía del sistema. Entonces, si el factor de calidad es bajo, hay una mayor pérdida de energía, y si el factor de calidad es alto, hay una menor pérdida de energía. En conclusión, se puede decir que la energía del sistema amortiguado se pierde debido a fuerzas disipativas que entregan la energía al medio, y esta pérdida es de forma exponencial. La cantidad de energía perdida por unidad de tiempo puede ser calculada mediante potencia disipada, y el factor de calidad me indica la tasa de pérdida del sistema. Entre más alto el factor de calidad, menor es la energía perdida. Con eso concluimos este video, gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cada próxima. Y hasta la próxima. TTexto. TÓturn producción effía de seguridad que tengallas. TENGO. 明u naar mi patriotismo. TIEikatıl y el toto muyteriores eso es necesario. ¡Gracias!